que se está logrando con Jenny. Yo creo que es muy entendible de que si desde el vientre de mi esposa yo entendré a Jenny Rivera y a todos mis hijos, yo creo que es un legado para la familia. Más bien que un legado, es una bendición para todos nosotros, por la razón de que nadie, es muy difícil que el público entienda todo el sufrimiento. Aquí lo puede constatar cualquier persona de las que se dedican a cantar todo lo que sufre uno para llegar a un punto. Entonces, yo me siento muy agradecido con todos ellos porque están regalando su tiempo y pues nosotros queríamos seguir con el legado de Jenny hacia arriba. Yo creo que Jenny, yo creo que todos tenemos allá le llaman haters, tenemos personas que no nos quieren, porque pues nadie somos moneditas de oro. Entonces, yo creo que a las personas que no nos quieren, mucha gente volvió tanto a Jenny, que al mirar a Chiquis con tanto ángel que tiene ella, ¿cómo es posible que los eventos donde vaya los llena y la tiene en la agenda bastante ocupada? De hecho, en los Estados Unidos se están haciendo 13 o 14 presentaciones en las ciudades más grandes de Estados Unidos con la dinastía Rivera en homenaje al 50 aniversario de Jenny Rivera. Y Chiquis tampoco va a ese porque por los compromisos que tiene con la disquera y con todo su público ya tiene la agenda llena por mucho tiempo. Ya que ni Rivera. Y ella también viene con un angelote tan grande que yo lo doy gracias a Dios que nosotros ya quisiéramos, les confieso algo. Nosotros si participamos en un programa de karaoke o en un programa de aficionados o en un programa de talento nunca ganaríamos un primer lugar. Pero, ¿qué es lo que cuenta aquí? Que tiene que ser uno fiel a lo que le gusta. Y estar ahí, estar ahí tenemos que ser constantes y disciplinados. Y yo le agradezco al público que nos ha aceptado y que yo creo que el legado va para rato. En una ocasión invitan a Jenny Rivera a participar en el carnaval de Ensenada Baja California. Y le ofrecieron 300 dólares. Para llegar a ese evento se tenía que manejar como 7, como 8 o 9 horas. Tenía que llevar su grupo, tenía que pagar hotel para los muchachos, tenía que pagar los tacos, al que comieran todos los tacos y pues regresarse. Llega allá y a una persona que yo quería mucho que se llama Antonio Ortiz, le grabé a una niña desde los 7 años hasta los 10 años. Le hice como 7 u 8 discos. Nunca vendimos ni 100 casetas de ella. Pero el cariño que yo le tenía a la niña pues la seguía produciendo. La sorpresa fue de que cuando Jenny llega a Ensenada el escenario estaba en pasto y ella iba con tacones. Iba caminando y no se oía los pasos, ¿verdad? Entonces, en uno de los camerinos que son de esa lonita azul que nomás no se ve para adentro pero sí es delgadito como esta como esto que está aquí. Entonces ella escucha a alguien que dice Oye, loco, ¿y a quién traes ahora? Entonces le contesta a otra persona No, pues traigo una muchacha de Los Ángeles ¿Cómo se llama? Jenny Rivera No sabes el problema que te vas a meter. Es bien bronca es muy mal hablada y es bien desafinada y ella escuchando y era una de las personas que yo más apoyaba. Entonces ella se puso muy triste se fue hizo su presentación y todavía cuando hizo su presentación terminó la presentación y quería que le dieran sus 300 dólares no se los quería dar el amigo hasta que se acostara con él. Entonces no sé si a alguien le haya sucedido eso pero es muy común es muy común en los artistas en los artistas mujeres es por eso que yo apoyo mucho al talento femenino allá en México ahorita tengo como unas 4, 5 o 6 artistas femeninas que hemos llegado al pleito pero nunca ha habido una queja de ese tipo y es una digo es que no no hay que abusar no hay que no hay que abusar de la mujer no hay que expresarnos mal de una mujer en los medios en público menos con un micrófono menos si ella no se puede detener así es que es una de las anécdotas muy bonitas cuando llega Jenny Rivera Long Beach me dice papá no quiero ya nada con este trabajo y eso es lo más horrible entonces ahí me da mucha tristeza me pongo a llorar y le digo hija nada más hazme el último disco como yo lo quiera dice sí papá ¿cómo lo quiere? le digo haz un disco de corridos entonces de ahí salió una canción que se llama Las Malandrinas ese disco lo hice lo hice yo completo me costó 12 mil dólares y se lo regalé a Gilberto Moreno de Fonovisa nunca lo promovieron pero como era un corrido que se llama Las Malandrinas y se supone de que las mujeres son para el hogar y todo eso ellas Las Malandrinas allá son personas que andan en la calle y que traen la pistola y que traen el carro y todo eso empezaron a seguir a las mujeres todavía hasta el día que ella se fue de este mundo si había 25 mil personas 20 mil eran mujeres y 5 mil hombres ese fue el renacimiento de Jenny Rivera después de que ella no quiso grabar muchísimas gracias genteerde.com viva expresión de dominicalidad no quiso no quiso de la no quiso de la de la